y qué tal amigos como están espero que estén muy pero que muy bien pues yo estoy como pueden ver en un lugar para relajarse para disfrutar de un fin de bueno no disfrutar de un fin de semana sino de una tarde nochecita bien tranquilo porque aquí atrás tenemos un jacuzzi un hermoso jacuzzi y tenemos un gran jardín así bueno es una terraza es la parte de arriba de unos departamentos vale estamos otra vez aquí en Coyoacán estamos esta vez esta vez estamos con denis estamos con denis como estas denis que qué onda que me cuentas cómo cómo van a hacer las fotos que cómo te sientes es tu primera vez pues es mi primera vez haciendo una sesión de fotos y tenía pensado esta área porque me gusta mucho es muy linda muy bonita sí 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 entonces ya le dije o sea va a ser mi primer lugar cuando mi independice va a ser mi primer lugar para vivir ya lo dije Kiko y acá la neta si está hermoso y muy tranquilo este bueno este va a ser el primer vestuario vamos a hacer primero con este vestuario en esta área ya luego nos vamos a ir a otro lugar mágico dentro de este lugar sé que les va a gustar sé que les va a encantar sale así que sin más vueltas sin más vueltas vamos a comenzar estás lista denis sí claro bueno comencemos no 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Te están gustando? ¿Qué onda? Sí, sí, excelente, me estoy sintiendo excelente. Muy bien. Sí, 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 mucha experiencia. Bueno, es que también, aparte de que tú eres fotogénica en este sentido, pues el lugar da como que mucha presencia. O sea, hermoso, la verdad es hermoso. Me enamoré de este lugar. Vean tan solo en la parte de atrás. O sea, termino muy, como que muy, no sé, extravagante, único, no sé, está muy, muy cool, la verdad. Sí, es muy lindo. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué onda? Muy bien, todo está fluyendo muy bien. Me agrada la energía que traemos. Está bien, 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 bien. Sí, vamos a pararla aquí. Vamos a descansar un rato. Me lo que traen las llaves y todo el rollo. Y bueno, algo más que agregar antes de empezar la otra sesión. Buenas vibras y que todo vaya fluyendo. Ya estás. Dale, adiós. Bye. I've been watching you. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, pues ya estamos afuera, ya estamos a la intemperie. Y bueno, tenemos una pequeña iglesia acá atrás, una gran iglesia. Según a lo que cuentan todos, está abandonada. Y este, pues es el vestuario al estilo tradicional, mexicano, ya saben, cuidando la costumbre y todo el rollo. Bueno, vamos a empezar con las otras fotos. Vamos a empezar con la otra temática, bueno, con el otro vestuario. Y pues bueno, ¿estás lista para empezar? Sí, claro. Excelente. Yo también. Así que vamos allá. No, 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 no. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy, 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 muy bien. pues yo estoy bien bueno estoy bien ya lo dije bueno estamos chido ya este es el último vestuario que vamos a usar hoy es la chica ruda del barrio la chiquitina de todos ya está lista para la fila automática que onda para hacer la chica ruda excelente excelente bueno ya vamos a empezar vamos a utilizar este tipo de fondos para variar un poco más y agarrar más de todo entonces estás lista estamos listos ah 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 i ah Hey que tal amigos como están, bueno pues ya terminamos el video, espero que les haya gustado, a mi me gustó realmente, tu como te sientes, ya que terminamos esto, me encantó lo disfrute muchísimo, muy padre todo, muy cool, verdad, muy muy cool, bueno y algo que le quieras decir a todas las personas que nos van a ver, que qué onda, qué show, gracias por mirarnos y esperemos les sigan gustando los videos, ok, ya lo dijeron, ya lo dijo Denise, muchas gracias, bueno espero que les haya gustado, nos vemos en otra emisión, síganla en sus redes sociales, aquí abajito, derecha, izquierda, bueno síganla en sus redes sociales, también suscríbanse, denle manita arriba, nos vemos hasta la próxima. Chau!